Nunca te limite a lo que perdiste, nunca llore por lo que ya se fue, nunca te sienta afligido por lo que ya no está contigo, alégrate por lo que tiene, alégrate por lo que vendrá, alégrate por lo nuevo que vas a recibir. Lo que se fue dio a entender que no merecía estar contigo, lo que se fue dio a entender que no pertenecía a tu ADN, por eso vengo a decirte en este día que lo que tú necesitas saber, lo que tú necesitas entender es que lo nuevo que viene, lo que viene para ti será mucho más grande que lo que perdiste. Ya no llores más por tu pérdida, ya no sigas sufriendo por lo que se fue, entiende que viene algo próximo y eso será trascendental y no solamente tú recibirás beneficio de eso, sino todas tus generaciones. Bendiciones.